No por favor no me des ataques de lag Hola yo soy Jero Brian, traenles aquí un nuevo video Y estamos aquí en Build Battle ya que hace mucho que no traigo este... Este... esta modalidad de juego Bueno no vete por nada porque no me dejaron ver Por lo visto tenemos que hacer un corazón A ver... Yo voy a hacer... Este... un corazón pero de tipo... Eh... como se dice... Hardcore, si es que me acuerdo como iba Creo que esto es... eh... Cual... Mejor así con el bloque de cual... A ver... Ya que pues... Últimamente... He... he traído... Un poco casi lo mismo Por no decir lo mismo Ya que pues... He tenido... Unos cuantos problemas Y no he podido grabar Y pues... He... he decidido traerles... Pues algunos videos que ya tenía Tenía... Eh... no se si de ese tamaño Pero vamos a ver... Como queda así... Y pues... eh... como les dije pues... Casi no he tenido tiempo de grabar Y cuando grabo... Eh... hay mucho ruido... Porque... bueno... ahorita... Eh... creo... Acaba de terminar... eh... de... De... usar... el martillo... Mi... mi vecino... Y así... pues... No se... no se va a escuchar... Un poco... fuerte... O... exagerado... Aquí... en la casa... Eh... ya que mi cuarto... Literalmente está al lado... Donde parece que está martillando... Porque se escucha muy fuerte... No se si dejarlo así... Yo creo que... Si... Pues es un corazón... Podemos hacer... Dos... Tres corazones... Tipo... UHC... Este... No se va a que quite ese bloque... Entró... Sare... Está robando cámara en negro... Y pues... Eh... Como... Les venía diciendo que... Eh... Pues mi vecino... Estaba haciendo... Mucho ruido... Pues no... No deja grabar... Un poco a gusto... Eh... Y pues... También de... Cosas de que... Pues... No tengo... Tanto tiempo... Últimamente... De estar grabando... Eh... Un video... O dos videos... Para tenerlos... Ya preparados... Eh... A veces... Pues... Le tengo que decir a... Alguien... No... Pues es que estoy haciendo esto... Y otra vez quito esto... Creo que... Aquí no me va a alcanzar... Apenas... Justo... Eh... El... El espacio... Eh... Le tengo que decir a... JT... O a Menin... No... Es que... Realmente no puedo... Porque... Pues estoy editando... Eh... O... O... Haciendo... Eh... Lo que sería... Eh... Pues... Ayudándole aquí a mi mamá en la casa... Eh... Como... Pues ella trabaja aquí... Yo... Pues yo le ayudo con mi... Con mi hermano... Y pues... Muchas cosas... Eh... Eh... Y pues... Estamos aquí esperando... Eh... Que pase algo nuevo... O... Que mejore... Aquí la situación... No es nada malo... Eh... Casi pasaba algo malo... No... No es por decirlo... Así... Muy de... Eh... No... Es que tengan... Piedad... No piedad... No... Misericordia... No... Bueno... Lo que sea... Pero no es para que... Tengan eso... Realmente ahorita no me acuerdo de la palabra... Eh... Pues ya que... Will Battle casi no lo he traído... Eh... Eh... Pues... Aquí estamos... Trayéndoles... Esta partida de... 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 Will Battle... Eh... Voy a ver si puede escribir... Kokoro... Aunque... Creo que no me va a dar el tiempo... Porque pues... Estoy equivocando mucho... Kokoro... A ver aquí... Como le tenía hecho ahí... Ese bloque iba más... Kokoro... Este también va mal... Aquí... Otro bloque que puse mal... Quedan 32 segundos... Kokoro... Eh... Vamos a ver... Y no va... Alcanzar... El sitio... Para... Para... Para la... Oh... Oh... Que vida... O sea... Si hubiera hecho este... La K... Un poco... Para acá... Quedaba... Perfectamente... Y... Pues... Lo voy a tener que poner así... Kokoro... Pues... Corazón... Simple... Un pixelar... Podría haber hecho algo más épico... Pero pues... Obviamente... Creo que todos vamos a hacer... Esto... Para que vean... Esta va a ser la partida legendaria... Puros legendarios... Sin importar lo que sea... Porque pues es que es... Una construcción simple... Realmente... Eh... Dependiendo de... Si no es... LOL... Esto que es... Oh... Este es un corazón... Como que en el... Eh... En una caja de esa... Para... El médico... Eh... No... Este es el mío... Kokoro... Si... Me... Es que... Me falta espacio... Me equivoqué aquí... Por eso... Aquí... Bueno... Como dije... Legendario para todos... Es un corazón... Es un corazón... Bueno... Aunque esté un poco deforme... Pero es un corazón... No sé que tenga que ver el... El... El portal... Bueno... Aquí... Pues lo mismo que yo... Pero en... En inglés... Eh... Aquí... Pues crear un corazón... Y acá abajo dice... Baby... I love you... Smosh... Bebé... Te amo mucho... Y no sé por qué no cargo aquí... Realmente... LOL... Iba a decir... Y esto que es... Eh... Ya vi... Eh... Una mujer... Eh... Le está dando su corazón a alguien... Y esto... Pues... Realmente... Es muy fácil esto... ¿Qué quieres que les diga? Eh... Eh... Bueno... Esto es algo así... Un poco más 3D... Realmente es lo que... Literalmente yo quería hacer... Eh... Pero un poco más grande... Obviamente... Pero no me va a dar tiempo... Esto... Un pixelar... Eh... Muy bueno... Normalito... Pero muy bueno... Realmente me... El detalle se queda... Y sale... Legendary Lel... Este creo que va a ganar... Y no sé cuánto... Bueno... ¿Really? ¿Ya cambiaron esto? Oh my God... Creo que se dice más... El Minecraft que yo ahora... Debajo... Bueno pues... Bueno... Quedamos en... En el puesto 11... Y realmente... Valimos... Checa... Eh... No sé... Eh... Bueno... Es que casi nadie tuvo... Puntos... Exagerados... Eh... Aquí... Me dice... Más 32... 52... Más 32... Bueno... Esto es por votar legendario... Creo... Y... Creo que hay un booster... Si... Hay un booster 9... Network booster... Bueno... Pues... Yo soy Herobrine... Espero les haya gustado... Y si... Tengo nueva skin... Y nueva capa... Este... Espero y les guste... Ya que... Posiblemente... Y eso espero... Bueno... Creo que puede tener cambios... Este skin... Obviamente... En días... Tipo festivos... Que se celebran... Mundial... Eh... Me cambiaré la skin... Para... Ese tema... Eh... Será... Solo por un día... O dos días... O... Incluso... Dependiendo de cuánto dure... Esa festividad... Eh... Será... Lo que dure... La skin... Así que... Yo soy Herobrine... Y yo... Soy Herobrine... Y no sé por qué... Lo dije... Ya dos veces seguidas... Que contaría... La anterior... Tres... Eh... Así que... Bueno... Nos vemos... El tema... Es... Corazón... Legendario... Así que... Nos vemos... Hasta la próxima... Chao... Me he despedido en este video... Como... Mil veces... Así que... Chao... Por... Mil... Y una... Vez más... ...